Y listo Y ir con la sujeta esta Que me falte una muesca Hostia, no sé por qué caí aquí Supongo que he quitado los permisos y tal Otra vez, eres muy codicioso con los regalos Pobre pequeñín, adorable, dame tu geo y te daré tu regalo Bien, vamos a darle nuestro geo Me va a faltar geo, al parecer Corazón irrompible Ah, puedo leer el otro regalo hecho para mí, dámelo El de codicia frágil Creo que salía en... Ah, tal minúsculo Tal olor, tal olor Creo que me va a faltar geo Oh dios, esto lo tenía contemplado Ah, tan bueno Tan delicioso, una cosa tan perfecta, solo para mí Otra vez Eres muy codicioso con los regalos Ah, mira, 9000, perfecto Entonces no me salió tan caro, bien Ahora sí que ya tenemos todos los Los amuletos Podemos ir a... Con alguien que nos dé una bendición No sé para qué sirve, pero nos van a dar una bendición Y dice Ah, tan bellos y especiales regalos Tan encantador Estoy preparada, muy preparada Mi olor Ahora lo llevas contigo, entonces Ok Muy bien Y ahora sí, vamos a ver con esta mujer Comprar mi bendición especial para ti Te lo has ganado Comprar este objeto, claro No sé qué hace la bendición esa, realmente Oh, Ciel, una bendición para ti Con tus compras excesivas y esa apariencia arrebatadora Te lo has ganado de sobra ¡Hostia! Bendición de Salubra Una bendición trogada por la amante de los amuletos Salubra, quien bendice Les persigue la belleza y el amor ¿Cómo? Sí, espero que mi bendición te dé todo lo que deseas No dejes de visitarme, Cielin ¿Cómo? Pero madre mía, si me has comprado todos los amuletos Tienes una colección preciosa y colorida Eres un insecto muy atractivo Con todas esas cosas brillantes encima Puede que no tenga nada más para ti Pero tienes que volver a visitarme de vez en cuando Una figura tan elegante en mi tienda Seguro que todo el pueblo está celoso Vamos a ver qué piensa esta mujer Vaya, vaya Tengo que mantener la calma No perder la compostura Pero es que esta criatura es divina Hostia, va más Hace como que uno está más afilado Se nota como que tiene más recurrido Este ya lo habíamos hecho Vamos a desafiar el segundo panteón Que es el panteón del artista Sin vínculos de momento WTF stream Claro, Creative Estamos chambeando lo del tutubo Si no, ¿cómo hace? Ya, esto lo hacía antes sin stream Pero digo, hay que hacer stream Digo, al final a mí me va a dar más como para hablar y tal Y no voy a estar tan serio Vos sois el más desagradecido de los blasfemos Los dioses hasta en su gran compasión te dejaron escapar su primer panteón con vida ¿Y aún pensáis en poneros a prueba contra su poder? Cierto, es sábado Condenaos entonces Nosotros continuaremos nuestra concentración Y haremos ascender nuestras mentes aún más Perfecto Y luego, aparte de las juntas y tal No me da No jodas Ostia Uff, complicado, ¿eh? Hay que llegar con lo más cantidad de vida que se pueda Que el último era El último, ¿quién fue? Ok, ok Son cinco, son cinco Estos son sencillos Pero hay que llegar con un montón de vida Porque otros que sí son un poco más jodidos en ese sentido Así, estos todavía te puedes recuperar Dios, me equivoqué de lanzamiento Ostia Ostia, pensé que Bien Bien Hay que ir coordinando Más que nada los últimos Son un poco más jodidos Estos de inicio son un conflicto Bueno, ahí me alcanzó a dar Pero bueno, ahí ya se muere Y listo, vámonos El que sigue Y luego, ¿quién sigue? Ok, sigue este El tirano de almas Pero ese también está sencillo A menos con el poder que tenemos Claro Lo continúa ahí Por si acaso Bien Que haga las cosas Y vámonos Venga 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 Desgraciado Calte Muy bien Muy bien Venga Vamos Let's go Ahí estamos Este es relativamente sencillo A ver si no me toma más de varios intentos Porque claro Son como 10 minutos por ahí Bien Vámonos El que sigue Creo que esto Ya sigue Piscina, ¿no? Ah, no Sigue esta Uy Bueno, con cuidado No más entrados Centrados Dije Ha de ser posible Uy Bien Vamos a buscarmos una Mal timing Más o menos Me la hice un no hit No sé Bueno, vaya Si le hice no hit Perfecto Si le hice no hit Perfecto Me dejate esas tres puntas Que creo que la versión radiante es así Pero no estoy seguro Descansamos Podemos hacer cambio de amuleto Si queremos Pero espero y no Esto está sencillo Bueno, está sencillo Y me está partiendo la chucha Pero es porque no lo estaba esperando Bien, ¿quién más sigue? Ok, ya el no O sea, este hay que tener cuidado Este realmente complicado No es Bien Bien Le falta cerrar los patrones Pero bien Estamos bien Maldito nos Nosca Uff Ahí está Ahí está Ahí está Estas habilidades Pues mejor Este va a ser Que me va a costar Ok Cuidado Nos curamos Nos curamos a full Porque lo vamos a necesitar Bueno, al menos Llegamos con más vida Que la otra vez Que la otra vez pasada Vamos, vamos El que sigue Pintor Cheo Maestro de pintura Cheo Ok, pero hay que fijarnos En el tester Hoy, Dios Uy, uy ¿Para dónde caen? Ok Ok, nos curamos Nos curamos Hostia Hostia Bien Bien Curamos Y listo Ay, Dios Ay, Dios No, mala ejecución Perfecto Ya se murió Ahí estamos Uff Segundo panteón Listo, creo Ah, sí Sí, sí, sí Pensé que tenía Algún secreto Y tal Bueno, ya está Segundo panteón Terminado Uff Segundo intento No está mal No está mal Tiempo invertido 7.28 Muy bien GG D.C. D.C.